El origen del tarot es desconocido, se lo atribuyen los egipcios, los hebreos, todo el mundo se lo atribuye, pero lo que está claro es que empezó como un juego de cartas, y bueno, dicen que lo trajeron los templarios, y el primer tarot fue el Bisconti Esforza y de Carlos VI. Al principio empezó como un juego de cartas para el pueblo, para que se detuviese, pero después el clero, los ricos y los condes y reyes se los quedaron para ellos, ¿por qué? Porque querían que el pueblo fuese ignorante, y entonces, pues bueno, Bisconti Esforza, el primer tarot, y Carlos VI. Después han salido grandes ocultistas como Elizabeth Levy, como Saint Germain, pero bueno, el caso es que el origen del tarot es desconocido.